Buenas tardes, mi nombre es Sandra Leiva. Tengo 27 años y soy experta en sostenibilidad, tecnología e innovación. Me siento muy contenta de tener la oportunidad de compartir en esta plataforma una idea sobre un tema que no nada más me apasiona, sino que le da sentido y propósito a mi trabajo en día a día. Me gustaría compartir una experiencia personal que estoy segura muchos de ustedes podrán relacionar con sus propias vivencias. Soy regiomontana, orgullosamente nacida en Nuevo León, México, estado que durante los últimos dos años ha sido testigo de una crisis hídrica que no solamente nos ha impactado a nosotros, sino a diversas regiones en el país. Recuerdo con claridad que durante años se realizaron campañas para fomentar el uso responsable del agua. Intentaban transmitirnos que subiríamos impactos potenciales si hacíamos caso omiso las advertencias. Todo esto lo menciono porque a los pocos meses de empezar a vivir en el extranjero, recuerdo haber recibido la noticia de que en Nuevo León no había agua, que en diversas partes del estado ni una sola gota fluía por las llaves y ni siquiera había agua suficiente para las necesidades más básicas como el uso del sanitario. En ese momento, lo que más me impactó fue ver fotos y videos de ríos y presas que conozco desde mi infancia totalmente secos. Cuerpos de agua transformados en terrenos áridos y desiertos, sin vida. Y recuerdo muy bien que sentí una impotencia y una frustración tan grande porque estaba lejos de mi familia. Y yo sabía que al igual que muchos otros, habían sido impactados por esta situación. A raíz de todo esto, comencé a tener conversaciones con mis amigos y colegas en el extranjero. Les explicaba que estaba tratando de buscar soluciones a distancia para que mi familia tuviera acceso al agua potable. Y ellos no podían entenderlo. Porque desde su perspectiva, México, con sus abundantes recursos naturales, no debería estar sufriendo una escasez del agua. También, no podían conectar el contexto con la situación. Porque a pesar de saber que Nuevo León es una región árida, yo les comentaba que es una de las capitales económicas más importantes del país y por ende, una de las más desarrolladas a nivel nacional. A pesar de tener años de experiencia en sustentabilidad, que por eso me fui a vivir al extranjero, todo esto me hizo redefinir y cuestionarme lo que ya sabía. Y particularmente, darle un nuevo significado a una frase que es muy popular dentro y fuera del sector ambiental. El cambio climático no discrimina. Porque entendí de manera mucho más pragmática que los impactos del cambio climático no conocen fronteras ni niveles de desarrollo. A los impactos del cambio climático no les importa tu edad, tu género o tu clase social. Esto es un problema global que requiere soluciones globales. Y antes de continuar, me gustaría hacer una pausa para poder destacar y reconocer que los diferentes niveles socioeconómicos impactan de manera muy significativa el cómo diferentes comunidades se enfrentan en esta lucha. Ahora bien, mientras analizaba la situación, reflexioné sobre cómo estos eventos motivaron a la ciudadanía a tomar acción inmediata. Instaron a todos a adaptarse al cambio porque desafortunadamente entendimos y experimentamos en carne propia que la escasez del agua crónica tiene impactos directos en la salud, en la economía y el medio ambiente. Lo cual generó un creciente sentido de la responsabilidad en la población, disminuyendo el uso desmedido del agua no nada más en el ámbito doméstico, sino también en el comercial e industrial. Los ciudadanos, las empresas y el gobierno comenzaron a tomar medidas para responder a este problema. A nivel individual, las personas empezaron a almacenar el agua y utilizarla con más precaución. A nivel comercial e industrial, comenzaron a instalar sistemas de almacenamiento de agua y reciclaje de agua de lluvia. Y a nivel sistemático o gubernamental, se comenzó la planeación y construcción de nuevas presas. Pero estos solo son algunos ejemplos y muy pocos. La crisis hídrica en México nos ha demostrado que las situaciones de emergencia pueden utilizarse como catalizador para el cambio. Seguimos sufriendo los estragos de esta crisis, pero en lugar de verla como un obstáculo insuperable, debemos de verla como una oportunidad para repensar nuestras prácticas. Es importante analizar y discutir sobre cómo esta es una oportunidad para despertar y promover soluciones innovadoras. No nada más para este recurso vital que es el agua, sino en general asumir la responsabilidad sobre el uso de los recursos naturales. Y quiero invitarlos a hacer eso, porque nuestro país se encuentra en una posición única como uno de los líderes globales en producción y manufactura. Y nosotros como mexicanos nos encontramos en una situación clave para poder promover las prácticas de desarrollo sostenible. Y les voy a explicar un poco de cómo podemos hacer que esto suceda. Como sabemos, la manufactura por diseño es un sector intensivo en recursos. En términos de medio ambiente y según el Foro Económico Mundial, el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la manufactura, lo cual es muy significativo, porque esto es entre todas las actividades económicas a nivel mundial. Y es por eso que la implementación de tecnologías limpias y eficientes es crucial para disminuir el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental. Desde un punto de vista económico, la sustentabilidad se ha convertido en un factor cada vez más importante para las empresas y los inversionistas. Porque las empresas que adoptan prácticas sostenibles, primero que nada, se benefician del ahorro de costos a largo plazo, porque al hacer los procesos más eficientes también los volvemos más rentables. Y segundo, pueden atraer consumidores e inversionistas comprometidos con el medio ambiente. Esto ya está pasando en México. En nuestro país, el interés por la inversión sostenible está creciendo. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Según un estudio reciente, el volumen de inversión sostenible en México alcanzó los 2.5 billones de pesos en 2022, lo cual representa un 25% incremental respecto al año anterior. Esta demanda acelerada es impresionante. De esos 2.5 billones de pesos, más de la mitad, exactamente 52%, provino de inversión extranjera. Al hacer de sustentabilidad una prioridad, México puede atraer inversión extranjera y fomentar el crecimiento económico sostenible. Desde un panorama global, los gobiernos de todo el mundo están reconociendo el crecimiento de sustentabilidad y promoviendo y transformando políticas y prácticas para reflejar esto. Esta transformación está particularmente teniendo un impacto en el sector manufacturero. Porque no nada más está creando empleos, está impulsando el crecimiento económico y está minimizando el impacto ambiental. Pero estos solo son conceptos. Comencemos a hablar de lo que ya está pasando en el mundo. Hablemos de Costa Rica, de Dinamarca y de Suecia. Estos tres países están aplicando políticas gubernamentales para promover la manufactura sostenible. Empecemos con Costa Rica, que es un país latinoamericano como nosotros. Actualmente, el 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la geotérmica y la solar. Todo esto está teniendo un impacto positivo en el sector manufacturero, particularmente en la industria de alimentos y bebidas del país. Porque hoy en día, es una de las más reconocidas a nivel mundial en sustentabilidad, no nada más por su adopción en energías renovables, sino en general, por la transformación de sus cadenas de suministro. Y hoy en día, la industria de alimentos y bebidas costarricenses, emplea a más de 100 mil personas y representa el 5% del PIB del país. La serie de políticas, los estándares de eficiencia energética y, en general, los apoyos a las empresas que promueven la innovación sostenible, no nada más está creando empleos, sino que también está impulsando el crecimiento económico. Dinamarca, que es otro país que también lidera en este sector, está teniendo impacto de manera muy diferente. Ellos están invirtiendo en la investigación y desarrollo de tecnologías de manufactura sostenible, lo cual está teniendo un impacto en la industria de aerogeneradores del país. Porque, actualmente, los fabricantes daneses de aerogeneradores exportan a más de 100 países y emplean a más de 30 mil personas. Increíble, ¿verdad? Y, por último, Suecia, en el 2023, se convirtió en el principal productor de acero verde. Pero quiero explicarles por qué esto es tan relevante e increíble. La industria siderúrgica, convencionalmente, es muy intensiva en recursos. Sin embargo, ellos repensaron sus procesos, utilizaron hidrógeno verde y, actualmente, producen acero sin emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2022, ellos produjeron un 45% de la demanda global. Y les voy a explicar por qué esto es muy importante. La producción de acero verde ya está vendida en un 70% de aquí al 2027. Cuatro años ya vendidos. Es por ello que países como Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur están invirtiendo en desarrollos de este tipo. Y, según estudios, esta industria podría crecer en un 500% con respecto a la demanda del 2020. A nivel global, el potencial es gigante. Y estos países son prueba de ello. Un estudio hecho por una consultora estratégica global que se especializa en las tendencias económicas y empresariales que están transformando el mundo, reportó que la inversión en manufactura sostenible puede crecer en 12 billones de dólares adicionales respecto a la cifra actual y podría generar hasta 30 millones de empleos de aquí al 2030, en menos de 10 años. Es por eso que yo les hago un llamado y les pregunto, ¿están dispuestos a aprovechar las oportunidades de desarrollo y crecimiento que ofrece la sustentabilidad? Porque la responsabilidad de impulsar la innovación sostenible no recae únicamente en los gobiernos y las grandes empresas. Todos nosotros podemos marcar la diferencia. Ya sea que seamos empleados, estudiantes, empresarios, funcionarios públicos o ciudadanos, todos nosotros podemos marcar la diferencia en nuestros proyectos, trabajos y comunidades. Y es por eso que a mí me gusta definir la innovación sostenible como pasar de tener una forma de pensar convencional y establecida, a tener una forma de pensar más abierta, más flexible y lo más importante, atrevernos a desafiar el status quo. Podemos impulsar la adopción de energías renovables, la electrificación y, en general, reducir el consumo de los recursos mediante prácticas de economía circular como la reutilización y el reciclaje. También podemos fomentar la conciencia ambiental y hablar sobre la oportunidad que tenemos en los diferentes modelos educativos, no sólo para aprender sobre el tema, sino poder aprovechar este tipo de oportunidades. Y por último, en nuestra vida diaria, podemos inspirar a otros a tomar medidas y generar un cambio positivo, empezando por ser nosotros mismos el ejemplo. Les quiero compartir que yo no empecé en este sector como una experta. Empecé mi camino en búsqueda de oportunidades para mejorar y abordar los desafíos desde una perspectiva diferente. Estudié e investigué proyectos que pudieran aplicarse a mi ocupación, que en ese momento era ingeniería en investigación y desarrollo. Y todo este proceso amplié el propósito de mi trabajo de una manera que nunca imaginé. Y fue así como encontré mi vocación, que es la sustentabilidad. Porque para mí esto no es sólo un trabajo, es mi pasión. Y estoy 100% convencida que soy una mexicana que va a cambiar el mundo. Quiero concluir esta conversación destacando desde una perspectiva profesional, que la sustentabilidad está transformando muchos sectores y muchos campos, como la ingeniería, las finanzas, la comunicación, entre otros. No es necesario comenzar como un experto. Lo importante es tener la curiosidad y estar dispuesto a explorar cómo la sustentabilidad puede transformar trabajos, proyectos y comunidades enteras. Cada desafío es una llamada a la acción. El mundo necesita agentes de cambio y tú eres uno de ellos. Porque la innovación nace en ti y el mundo está esperando tu contribución. Y sí, les estoy hablando a cada uno de ustedes. No esperemos un futuro sostenible, construyámoslo hoy. Porque a mí me gusta pensar que la esperanza no es pasiva. Es una fuerza activa que se alimenta de nuestras acciones y capacidad de cambiar el mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.